Música ¡Chiqui, tribuna, a la BIM PON PAN! ¡Chiqui, tribuna, a la BIM PON PAN! ¡A la río, a la bau, a la BIM PON PAN! ¡Los burlón, los burlón! ¡La, la, la! ¡La familia burlón! ¡Ey! Una producción de Radio Educación en homenaje al dibujante mexicano Gabriel Vargas por su ejemplar actividad creativa y sus regocijantes y analíticas crónicas semanarias de algunos sobresalientes ángulos de la vida en la Ciudad de México y sus canijos alrededores. Las historias y los personajes de esta serie humorística con toda intención están copiados de la realidad. Quien asegure lo contrario, ¡que lo pruebe! En vista de que el tiempo pasa y no se vislumbra ningún arreglo para la carestía, nosotras tendremos que resolver el asunto. ¿Nosotras arreglar la carestía? Oiga, pues ¿cómo? ¿De qué manera? No se ha fallado, saborolita. Sí, podemos lograr que se abaraten los artículos de primera necesidad. Lo único que necesitamos es resolución y valor. ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Qué hoy no tomó del mismo? Si el supremo gobierno que tiene la ley, el derecho y la fuerza para evitar que los comerciantes no maten de hambre al pueblo, no puede hacer nada. ¿Cuánto y más nosotras? Escúchenme, no sabemos qué es lo que pasa, pero tal parece que al pueblo lo han olvidado. Se hace muy poco por él. Gritamos nuestra desesperación y nunca somos oídas. Chillamos angustiadas por tanta miseria y nadie se conmueve de nosotras. Sí, eso sí es cierto. Muchas veces yo me he bebido mis lágrimas por no tener nada que darle a mis hijos. Pues no habrá más lágrimas, mis estómagos vacíos. Tomaremos el alimento en donde lo haya. La comida es tan necesaria como el aire, así que iremos a los mercados a tomar lo que nos haga falta. ¡Uy, no! Si nos echan a la policía encima, acabamos todas en el bote. Usted nos está invitando a que nos convertamos en rateras. Eso no me parece bueno. ¿Quién se lo dijo? Tengo una idea y se la voy a explicar. Nosotras nos presentaremos en el mercado con nuestros centavitos. Si nos venden los víveres al precio, justo los pagamos, sin protestar. Pero, si los vendedores o vendedoras tratan de abusar, pobres de ellos. Nos echaremos sobre su puesto como hormigas. Nos llevaremos toda la mercancía, para que los que mienten, que no deben vender caro. Díganme, les coachalán, el asuntacho no. ¡Oh, está buena la movida! Me gusta riquear con la idea. Quienes estén de acuerdo conmigo en castigar a los encarecedores, que levanten la de rascarse. ¡Fuerte conmigo! También conmigo. ¡Igual las ranas! Quiero decirles que al entrar en el mercado dejarán el miedo afuera. La pelea por las alubias será dura. Los vendedores se defenderán como gatos boca arriba para no dejarse quitar su mercancía. Mira, nosotras, por ser la mayoría, los dejaremos babeando mole. ¿Qué? ¿Vamos a llevar rompiendo cabezas? ¡No, señora! Actuaremos a lo salvaje únicamente contra los que venden caro. Aquellas que tengan criaturas de pecho, más vale que no le entren a la bola. No sea que en la furia del combate, por darle al violín, le den al violón. Ya que por la buena hasta la fecha no se ha logrado que bajen los precios, lo lograremos a la mala. ¡Ah! ¡Les daremos duro a los encarecedores! Mañana temprano, a toque de corneta, todas nos reuniremos en el patio. ¿Qué? ¿Vamos a llevar armad, huereja? Nada más yo portaré mi mosquetón. Si todas vamos armadas, puede correr la mole en horrorosas cantidades. La idea es que todas regresemos buenas y sanas del mercado. Si logramos que todas las amas de casa de la capital se unan a nuestra cruzada por el abaratamiento de la vida, pronto volveremos a comer por unos cuantos pesos. Eso me gusta mucho. ¿Usted cree, Borolita? Bueno, compañeras, nos veremos mañana. Con su permiso yo me voy a preparar todo para la batalla. ¿Qué tal, mujer? ¿A dónde te vas de cacería que estás limpiando el mosquetón? Tengo una invitación para irme de Safari al África. Te quedarás al cuidado del hogar mientras yo regreso. ¿Puedo saber quién te hizo la invitación? Ay, no te vayas a enojar. Pero mi primer novio, licenciado Sosimo Alpujarras, quiere que lo acompañe. ¿Cómo? Te pusiste de mil colores, Otaco. No pudiste ocultar tu enojo. Estoy, este, preparando mi arma para ir al mercado a echar una batida de encarecedores. ¿Y eso? Todo aquel que venda caro sin compasión será pasado por las armas. Las amas de casa no toleraremos más sus abusos. Dame ese mosquetón. Con las armas no se juega. No pongas en peligro la vida de tus hijos. Se te puede ir un tío. Oh, qué moler. Yo conozco más que tú cómo debe manejarse una matona. Mañana empieza la batida contra los vendedores chateros. Van a correr como ratas cuando vean que los compradores no estamos dispuestos a dejarnos estafar más. Estás de broma, Borola. Una madre como yo, que no goza del dinero necesario para darle de comer a sus bodoques, no puede estar de broma. ¿Cuándo se te ocurrió eso? Desde hace mucho, cuando empezaron los abusos. Si no fuera por ustedes, al grito de mueran los hambreadores, me hubiera lanzado a la revolución. Mira que tino tengo. Ya le diste la maceta, mamá. Quieta, Borola. Mira mi carrillera. Está llena de balas para castigar a los que se enriquecen a costillas del pueblo. Tú no irás a ningún lado. Tú y quiénes más me lo van a prohibir. Y es justo que alguien castigue a los comerciantes saborazados y deshumanizados. No te metas en dificultades. Deja que las autoridades resuelvan esas cuestiones. Las autoridades, sí. Cómo no. Vamos a esperar sentados. Eres un niño. Llevamos un chorro de meses con la barriga pegada al espinazo de hambre. ¿Y qué ha ocurrido? Nada. Absolutamente nada. De seguro están esperando que todos nos vayamos a Calacas para renovar la especie. Mientras eso sucede, un grupo de valientes y necesitadas mujeres les daremos batalla a los hambreadores. Quien venda caro caerá balaseado. No habrá compasión para nadie. Mujeres y hombres caerán por igual. Cuidado. Cuidado. Ya estuvo bien. Dame ese mosquetón. Dámelo. ¿Me aumentaste el gasto o no? Ah, aunque quisiera. No puedo hacer. Entonces no te metas en lo que voy a hacer. Capitanearía a las mujeres que no tienen que darles de comer a sus hijos. Chispas. Me salen más babas que notas. Ya, mamá. Ya vienen las vecinas corriendo como espantadas de ratones. Para darles ejemplo y valor a ustedes, ya hice testamento por si no salgo con vida de esta aventura. Mi fortuna se la dejo a los niños tibetanos. Y mi cuerpo quiero que repose en la cima del popo. Ay, San Cristín nos ampare. Ya llegamos al mercado. Persígnense y récenle al santo de su devoción que a lo mejor es la última vez que vemos el sol. Quiero saber a cómo da el kilo de papas. No quiero abusos, sino el precio justo. ¿Y ese mosquetón? A las braveras no les vendo nada. Estoy curada de espanto. El mosquetón es para quitar de circular a las abusivas y abusivos que esquilman a las amas de casa en los mercados. Pues soy la papata barata. Pero por venir con amenazas, se las doy a 500 pesos el kilo. Muchachas, agarren lo que quieran mientras yo tengo a raya a la estafadora. ¡Vamos a otro puesto! ¡Queremos calabacitas, chiles poblanos! ¡Vayan donde gusten! Y si les venden caro, se arrojan como avispa sobre el puesto. La señora de las papas se quedó llorando. Nosotras muchas veces hemos chillado en nuestras casas. A como el kilo de chiles poblanos. Quiero el precio justo. Ah, no me sonría. Que la cosa va en serio. Venda su mercancía barata o desaparece cuanto hay en su puesto. En vista de que la vieja no contesta, tomen lo que quieran. Yo las respaldo con mi calibre chorrociento. ¡Qué suave hueja! ¿Qué les parece si después de aquí nos vamos a la camisa? ¡No griten! ¡No griten! ¡Que nadie le hará caso! Es más, si quiere evitar un zafarrancho, cierre la boca y chirrín. Hola, vámonos a la carnicería. Ah, aquí está el carnicero Zabaleta. ¿Qué andas haciendo, Borolis? ¿Qué se te ofrece? Ya vi que le fuiste a echar valiente a las verduleras. No, no más a ella, Zabaleta. A ti también. ¿A cómo das el retazo con hueso? Espérate, Epsantes déjame abrazar a esta chaparrita rejesa. ¡Ay, se tiene un chorro que le ando haciendo la rueda y siempre me tira a Lucas! ¡Estese quieto, me gusta! ¡Ponte en orden, Zabaleta, que no venimos a chacotear! Quiero los precios del retazo con hueso, filete, aguayón, chambarete y espaldilla. ¡Quieta! Por haberme tirado un plomazo, no te vendo nada. ¡Vete a comprar otra carnicería! Y aquí llevaremos lo que necesitemos para le muchachar lo que quieran. ¡La carnicería! ¡No seas música! ¡Me van a llenar! ¡No se lleven media res! ¡Eso cuesta mucho! ¡Ay, ustedes no son compradores! ¡Eso cuesta mucho! ¡No lo sentimos nosotros! Ustedes no son vendedores, son rateros disfrazados de carniceros. Pónganse arriba, muchachas, nos llevamos todo. No dejemos ni pellejos para los gatos. ¡Pelleja! ¡Cámenla! ¡Díganse ahí con carnicería y nos llevamos unos metros! ¡Pero esto no se queda así! ¡Cámenla! ¡Pueden acortar todo lo que se han llevado en mi carnicería! ¡No rígase, no rígase, no rígase, ni digas palabrotas, Zabaleta. A ustedes nunca les gusta perder, ¿verdad? Y no castigan ustedes a los verdaderos acaparadores. Pues no se desquiten con los poquiteros. Ah, pues para castigarlos debemos saber dónde podemos verlos. A ver, queremos nombres y direcciones. Si los hambradores se cuentan por cientos. Hay acaparadores de carne, de verduras, de semillas, de frutas, de chiles secos y un chorro de cosas más. A los carniceros, pescaderos, verduleros, fruteros y miles de comerciantes en pequeño, somos los que pagamos de afeo. Quiero los nombres de los acaparadores. Mañana mismo ponemos las cosas en orden. ¿Y por qué no van a la central de Abastos y a la Mercedes, a Jamaica, ahorita mismo, a ver? Los hambreadores son los que tiren a México a medio comer. No se preocupen. No se preocupen. Primero castigaremos a los acaparadores. Después seguiremos con las grandes tiendas. Vámonos, muchachos. Ahí viene don Satanás Melgarejo, que es un rico acaparador y comerciante. Le voy a contar el chisme del que me enteré. ¡Ah! ¡Don Satanás! Hola. ¡Don Satanás! De buena fuente sé que un grupo de amas de casas quiere colgar vivos a los acaparadores. A mí me hacen los mandados y se comen los pilones. Es un asunto serio. Ayer fueron a un mercado, golpearon y les robaron su mercancía a varios puesteros. No se preocupe, doña. No sé cómo defenderme. Además, yo soy un rico comerciante, no un desalmado hambreador. ¡Ah, no se haga pato! Usted sabe que sí lo es. ¿Ah? Yo sé que hasta los comerciantes en pequeño lo odian. Bueno, sí, ¿y qué? Estoy segura, Macuca, que las vecinas con la sangre bulliéndoles en las venas, no durmieron en su ansiedad por meter al aro a los abusivos acaparadores. Vas a ver cómo salen corriendo al primer toque de corneta. Tenías razón, mamá. Ahí vienen. ¡Al orden, mi general, ah! Aquí estamos ya listas. Buenos días, Peleca. ¿Qué tal durmió? Un camión de redilas nos está esperando a la entrada de la vecindad. Todas a treparse, que nos vamos a la central de abastos. ¡Vamos! ¡Vamos a buscar a don Satanás! ¡Eso! ¿Qué hora? Perdone, ¿es usted don Satanás Melgarejo? Uno de los cientos de cabezones que manejan el comercio capitalino. ¿Para servirle? ¿Usted dirá qué quiere de mí? Amigo, venimos a pedirle que limite sus excesivas ganancias para que los cuesteros en pequeño, a su vez, favorezcan a las amas de casa. ¿Y quién es usted para pedirme esto? A ver, aclarme el puntaño. Una hambriada ama de casa. Pues lárguese por donde vino. Si las autoridades no han podido con nosotros, menos una rufla de viejas podongas y muslosas. ¡Ah, sí! ¡Afuera de las calles! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡El pueblo ya está harto de sus abusos! ¡Vámonos! ¡A quemarlos con el pueblo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¿La gente grita por desesperación? ¿Qué? ¿Usted y la cáfila de acaparadores no pueden hacer nada para acabar con el hambre del pueblo? Nada. Yo soy comerciante, no madre de la caridad. ¡Ah! Entonces, salga a la calle. Allí será fusilado como un escarmiento para los demás hambreadores. ¡Un momento! ¡Veniche! ¡Ya, maestros tecos! ¡Que vengan como de rayos! ¡Aguien! ¡Vámonos! 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 Por traicionero le irá peor, fíjese. Salga a la calle o aquí queda. ¿Por qué el pueblo se trae de encargo a los comerciantes en grande? Y nada hacen contra aquellos que en verdad los roban, a ver... ¿Quiénes son? ¡Los políticos! Ellos agarran cuanto pueden de los contribuyentes y no dan nada a cambio. Los acaparadores ganamos mucho, sí, pero... Pues aunque poco, algo le damos al pueblo por su dinero. ¡Su defensa es idiota! Si sabe rezar, hágalo, ¿eh? Que ahorita se lo lleva pifas. ¿Y qué me dice de los laboratorios de medicinas? El pueblo sabe quiénes son los que están agotando su dinero y su paciencia. Mire. Todos por turno recibirán su castigo. Señora, mire. Por favor. Tenga en cuenta que... Oiga, es para tanto. Yo tengo hijos y mujer a quienes hacerles falta. Llegó la hora de su castigo. Oiga. Espero que su viaje a Calacas no sea inútil y bajen los precios. Señora, señora, por favor. Por favor. Borulita. Creo que ahí viene para acá la policía, Borulita. Cuando lleguen los tecos, el hombre habrá pasado a mejor vida. Preparen. Apunten. Fuera. Queda usted detenida en nombre de la gran hija ley. Órale. Vámonos, viejas revoltosas. Se da bueno el macaniento. Órale. A unas pobres mujeres. Ándale. Ánden, viejas revoltosas. Órale. No se acusieron. Vámonos, vámonos por la policía. Vámonos, que le estoy diciendo. Exigimos. Exigimos que nos haga justicia. Amárrenle las manos a los políticos para que el pueblo coma mejor. Cállese, güereja. Que la van a matar a todos. Vámonos. 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 Enciérrenme. Llévenme a la isla del diablo, si quieren. Desde allá seguiré gritando que hay una confabulación monstruosa para matar a los mexicanos de hambre. Exijo que se haga justicia. ¿Buenos sabreadores? Oye los gritos de esa mujer, don Satanás. ¿Por qué no les hace un reajuste en sus precios? ¿Para vender más barato? Eso nunca. Ni por compasión, ni por nada. Les bajaré ni un quinto yo. Ni un quinto. No provoque la paciencia del pueblo. El día que se la colmen, pobres de ustedes. Ya, 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 ya. No me hagas reír. Te traigo el aire partido, mi amiga. Ya llegamos al rizo de oro. Vamos a avisarle a don Reginito el peluquero. Sí, lo que pasó. Vamos, vamos. Don Reginito. La tecolotiza se acaba de llevar a su mujer al bote. Eso era de esperarse. Nadie puede alterar el orden público sin recibir su castigo. Oh, haga usted algo por ella. Se la llevaron a la cárcel en pujones y macanazos. Tenemos miedo que la sigan golpeando en los separos. ¿Qué puedo hacer? No cuento con dinero para sacarla de la cárcel. Yo le advertí que no se metiera en líos, pero no me hizo caso. Oh, don Reginito. Solo peleaba porque abarataran los víveres. Eso se arregla con razonamientos. Tratando de consolidar intereses, no a balazos. No la abandone. No la deje sola. Meta a un abogado. Pague la multa. Ahora es cuando más lo necesita. Lo siento mucho, pero tendrá que cargar las consecuencias de su carácter impulsivo. Papá, ¿de veras no piensas sacar del bote a mi mamá? Para arreglar esos asuntos se necesita dinero y yo no lo tengo. Además, las autoridades sospechan que tu mamá es miembro de la Liga 80 de Mayo que pelea contra los hambreadores. Gracias. Mira, papá. Carta de mi mamá. Regino, estoy enterada que has hecho hasta lo imposible por sacarme del bote. No lo intentes más, te lo suplico. Estando enchiquerada, lleno la tripa mejor que viviendo a tu lado. Habiendo una boca menos, mis queridos bodoques podrán comer mejor. ¿Los quiere? Borola. Con una animación de los dibujantes Agustín Vargas y Miguel Mejía actuaron en este episodio Margarita Isabel, Alberto Romero, Patricia Acevedo, Genoveva Pérez, Telma Dorantes, María de la Paz Mata, Flora Fernández, Fernando La Paz, Humberto Espinosa, Rodolfo Gómez Lora y Mario Iván Martínez. Ideas y textos Gabriel Vargas Adaptación Ignacio González Musicación Vicente Morales Audio Lauro Gaspar y Antonio Balagué Asistente de producción David Martínez Dirección y realización Alejandro Ortiz Padilla Gracias por ver el video.